Dios les bendiga, declaro que al llegar a este video la palabra de fe pueda ser improntada en su espíritu y nos unamos en torno al espíritu de la profecía, del Espíritu Santo lo que quiere hacer. Dice la Biblia que Él no hace antes nada sin que no lo muestra a sus siervos. Yo tuve un sueño muy fuerte sobre Venezuela y esta es una palabra de Dios para Venezuela. Yo no pretendo con este sueño que Dios me ha dado causar miedo ni temor, no. Esto es para que al contrario nos unamos en torno a las directrices que el Señor nos dio específicamente en este sueño. Soñé que había una especie de complot dentro del gobierno de Venezuela. Internamente había unas guerras internas por el poder. Pero que para ellos mantenerse unidos en el poder provocaron una guerra con Colombia. Empezaron a promover guerra con países. Estoy hablando de que se produjo una guerra y esa guerra fue una guerra muy rápida porque se convirtió en una guerra interna en el país por el poder. Cuando están en esa guerra, la tierra gritó, literalmente la tierra bramó, gritó. Y fue algo tan fuerte porque la tierra se estremeció como un tapete, como se mueve de arriba hacia abajo. Y empezó a sacudir todo esto, todo esto. De tal manera que yo podía ver, literalmente, pedazos que el mapa de Venezuela había cambiado. Y eso afectó también a Colombia. Y yo vi como especie de pedazos de tierra, como iceberg, como los hielos, pero en tierra, de pedazos de maracaibo. Los lugares donde hay agua van a ser afectados. Y la gente me decía, mire, si es un pedazo de tal tierra, de tal lugar, me nombraban barrios. Y los veía flotando en el agua. Veía mucho dolor, muchas mujeres llorando, muchas personas sufriendo. Hermanos míos en Cristo, yo los vi vivos, pero conmocionados. La nación, conmocionada. Eso afectó también a muchos países nuestros. En medio de esta situación, yo vi unos militares de alto rango que quedaron, que sobrevivieron. Y los vi reunidos en un lugar, porque eran como que las únicas cabezas visibles de autoridad que habían quedado. Y se reunieron para crear como un nuevo orden político. Pero no les vi ningún tipo de intenciones personales, sino era una intención de restaurar el país. Y cuando ellos se estaban reunidos, llegó un hombre a ese lugar. Era un hombre alto, de un 80 aproximadamente de estatura, corpulento. Y el nombre de él es Jorge. Vi un apellido con R. Viene de ascendencia periodista, periodista de comunicaciones. Y él en sí es periodismo. O sea, él llegó a esa reunión, no había sido invitado, pero llegó a hacer algo. El caso es que yo vi que a nuestros militares dijeron, nosotros no queremos tener ningún tipo de poder sobre la nación. Queremos respaldarlo a usted para que sea un gobierno civil el que restaura a Venezuela. Y vi un tiempo de Venezuela extraordinario, extraordinario. Como nuevamente ese gobierno, que había sido un gobierno puesto después del proceso y de la lucha, fue un gobierno que unificó en un solo pensamiento, fue de restaurar, de convivencia y de levantar nuevas generaciones de amor y de vida. Esto afectó también a Colombia, ese gobierno, porque fue un gobierno realmente que fue Dios el que lo puso. Hay una sentencia, esa sentencia viene sí o sí. Pero acuérdense que hubo una sentencia sobre Nínive. Y cuando el profeta anunció esa palabra, los de Nínive se volvieron a Dios. Y yo les digo a la iglesia, este es un tiempo de volver a Dios, de quitar los letreros que nos están dividiendo y unirnos en intereses de perseverancia, de supervivencia. Esto es una de supervivencia, lo que Dios está hablando. Unirnos, hay que hacer cruzadas en todo el país, en oración, en ayuno, en clamor, en avisarle. Si usted no es de Venezuela, yo no soy de Venezuela, soy de Colombia, pero me afecta a mi país. Colombia afecta a Venezuela y afecta a Iberoamérica. Unirnos en un solo espíritu a orar para que Dios bendiga a nuestras naciones y el espíritu de violencia se vaya de nuestras naciones. Entonces, yo declaro que este va a ser un tiempo de unidad en oración y vamos a orar cinco veces al día, a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, a las doce del día, a las tres de la tarde y a las cinco de la tarde. Repito, a las seis de la mañana, a las nueve, a las doce, a las trece y a las cinco. Cinco. Tres minutos nomás, tres minutos, tres minutos, cinco veces al día. Los que tienen recursos, sean como si no tuvieran recursos, deben invertir en la obra para que este mensaje pueda llegar más rápido a otros lugares. Hay que crear una atmósfera de fe y de oración y de unidad. Quizás Dios tenga misericordia de todos nosotros y Él decida aplazar o más bien detener esta sentencia por el poder de la palabra. Dios va a intervenir en nuestras naciones y no lo va a hacer el hombre. El hombre no va a poder quitar gobiernos, es Dios el que lo va a hacer. Entonces, quería decirles esto, compartir con ustedes y pedirles que nos unamos en oración y agradecerles el tiempo que han tenido para ver este video y que ustedes también lo puedan compartir. Muchas gracias y que sea Dios declarando la paz, la bendición y la misericordia sobre nuestras naciones. Gracias por ver el video.